Bien, seguimos. Teníamos el puzzle este del reloj, pero hacen falta las manecillas antes. Esa puerta se tiene que poder abrir. El único camino que me queda es... Ya lo miré. Es este. Yo vine por aquí. Entonces este. Por aquí. Ya hemos visto una puerta con una M. Ahora una puerta con una H. Ahí está. M en una puerta, H en una puerta. A balas. Música. Ahí no tengo Ah, no puede esquivarlo ¿Y ahora? Ah, aquí Ah, sí Ha sido uno de esos bichos Estaría debajo de la cuna, ¿verdad? Ahí hay más Ah, no puede esquivarlo Ah, no puede esquivarlo Sé que está por aquí La radio está sonando Pero No lo veo Bueno, suena algo por aquí Qué rabia No sé si Cuando sale esto Ya Es hora de usar La jeringa Yo creo que sí ¿Cuántas balas tengo ya? 58 balas Lo estoy guardando Por si hay algún enemigo De estos Que con el palo Es complicado Y guardo las balas Para algún enemigo potente También a estas alturas Debería tener Otro arma que no sea El palo con clavos Esta Algo mejor No sé Una tubería O Un cuchillo Claro Ya estoy en la tercera planta He subido las escaleras Daría ir a la primera No me fío ya Ahora ya sé Que se levante Ahí hay otro Arroja Arroja Quit Arroja 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 Por ahí se puede pasar Puede romper eso Cuánta pala Cuánta pala No me voy a acercar durante un rato Hay que mantenerse alejado durante un rato Si Irante me he dejado atrás Esta entrada Salida No me voy a acercar durante un rato No me voy a acercar durante un rato es el pasillo que yo estaba antes no ha explotado, que raro la 306 hace falta una llave esta es la 303 esta es la 304 se ve en el mapa como que está la pared un poco rota no sé si se podrá bueno, a lo mejor eso solo se puede hacer desde el otro lado pero bueno, a la 304 no puedo entrar por ahora así que solo me queda ir a la 307 y seguir por el pasillo puedo apartar el armario o por este lado ¿entré por ahí? ¿no? 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 ¿te ha marcado la radio que está colgando? sí ha marcado la radio hay una cadena toda la puerta esta que a su vez está atada a la radio tres cadenas entran ahí una llega hasta aquí otra y las otras dos atraviesan esta pared y esto entramos en la 305 y seguramente por este lado si voy a poder abrir esa puerta ahora vuelvo pero que en este juego no puedes decir ahora vuelvo 306 por si acaso nada esto suelta una cadena una verdad bueno no he salido tan mal estaba pensando en usar la pistola aquí pero bueno no me ha salido tan mal al final eso sigue cerrado no creo que esta se pueda abrir esto solo solo se puede usar una vez y ahora salgo por la puerta que antes estaba cerrada ahora voy a volver otra vez a la 307 por aquí y lo que quiero es abrir otra de las cadenas tiene que haber una cadena suelta y esta es la segunda llave de la parte que hace falta una válvula aquí la aguja la aguja del reloj está ahí en el centro creo que de ahí va se va a llevar una de las agujas pues voy a necesitar primero romper esta cadena y aquí la válvula para para romper esta sale por ahí entra por ese sitio va por ahí y entra en la 301 304 y esa tengo la 306 no tengo la llave de aquí quizá entra en la 306 y la 304 se puede entrar que están juntas seguro que es así no te había visto no te había visto no 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 Y la llave de aquí ¿Qué eres? De los que escupe También No sabe cómo caerse Oye pues el palo este Con clavos No está tan mal Y de aquí entramos En la 304 Aquí Te he visto Te he visto No te vayas Te he ido Te he escondido ahí Estoy Ese pasillo Yo ya he estado en este pasillo Ah no, no Sigo dentro de Sigo dentro de la 304 No estoy en el pasillo Vale, ¿dónde te has escondido? No vaya a ser Que me pille por la espalda ¿Dónde te has escondido? Ah, detrás de él Que hombre tiene obsesión Por romper todos los cristales Los que sea Ah, mira La válvula La válvula va a ser esa Ah-há La verdad La verdad ¿Te trate los cristales? ¿Algún mensaje o algo? Y esta puerta se ha abierto Que era la que estaba cerrada En el pasillo Y ahora puedo salir al pasillo Oh, otro bicho por ahí corriendo Oh, otro bicho Que va a ser más fácil Si te vienes hasta aquí La verdad La verdad es que me estoy cansando ya De matar a estos bichos Son Son lentos de matar Y por eso me están dando Porque no estoy teniendo paciencia Pero Y aquí lo que va a hacer Es arrancar La válvula La válvula La válvula En todos los espejos rotos Es curioso, ¿eh? Hay un montón de espejos Y todos están rotos Y aquí hay trozos de espejo Colgando en el techo Bueno, tengo la válvula Hay dos juntos No ¿Dónde está el otro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver si solo entra uno Entra el otro No te levantes Tampoco No he podido separarlos Me han metido los dos juntos Esto estaba ¿Dónde? Aquí A otra cadena Ya está cortada Solo falta esta Y ahora me imagino Que se va a llevar Eso es Manecilla de la hora Faltan los minutos Bueno No sé si hay segundos Y el reloj estaba En la planta de abajo Yo creo que a estas alturas Lo que pasa es que no me acuerdo ¿Cómo bajar? A estas alturas Ya debería bajar Y grabar ¿Dónde está el reloj? Se baja Es que no me acuerdo Por aquí Ah, y esto Esa zona no ha estado todavía Pues yo no subí por aquí Ah, la H Sí, sí que subí por aquí Entonces, ¿qué pasó? Que se volvió a subir la escalera Cuando yo No subí por ella Y aquí Quiero probar Y en la solución dice Henry teme a Scott Pero Mildred Aquí llega Ah, no, son dos No, no, son tres Henry, Scott Y Mildred Son tres Entonces Yo creo que va a haber Tres manecillas No solo dos Lo que pasa es que hay que saber Cuál es cuál Aquí ya te dice Que Scott Que es la de los minutos La más grande Esta es la de la hora No, no, no Y no hay más pistas De quién es Mildred Tenemos Scott Mildred Y Y Henry Mildred En el Mildred No sé si me he dejado algo por hacer O a lo mejor es por ahí No, no Hay un pasillo ahí Todavía no he ido Puede que esté cerrado Pero por aquí no he ido todavía Cerrado Pues entonces es por donde yo venía Bajando de esas escaleras Porque todo esto está hecho Y ahora hay que ver como bajo a la primera planta ¿Qué? ¿Qué? Intento ver si hay alguna forma de llegar a los lugares que no he llegado todavía No veo No veo nada Bueno, voy a bajar Ahí leí más escaleras Ah, no puedo. Vamos por el otro lado. Aterrado. Pero se pueden abrir. Desde la 205 puedo acceder a las escaleras. Ah, pero esas escaleras estaban cortadas, ¿verdad? Voy a ver. Ah, no puedo. No puedo acceder. Arreglado a 08. ¿Qué pasa? Cerrado. Todo cerrado. No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y lo que ha hecho es liarme aún más. Ah, no, no, no. Mira. Sí se desbloquea el camino. Ah, siempre tiene que haber en estos juegos alguien que meta la mano en un batel asqueroso. Siempre. Qué remedio, venga. ¿Qué hay dentro? Una llave. Uno de los pájaros. Hágalo, hasta el fondo. Ah, el minutero. Este es el que abre la otra puerta. Y esto se ha cerrado. Se ha cerrado solo. Se ha cerrado todo. Mira, hay un pájaro aquí. A ver, ¿dónde estáis? Ahí estás. Es que me ha atado la espalda. Es que eres muy tonto, ¿eh? Al girarte la has cagado. Tengo un pájaro. Me falta otro. Esto ya estará abierto, esta puerta. Sí. No hay nada nuevo. Ahora saldría por ese pasillo que nunca ha estado. Y puedo entrar... A la 209. A la 211. Bueno, puedo entrar. Puedo intentarlo. No sé si estarán abiertas. Sé que a la 211 puedo entrar. Y que hay algún bicho escondido. Eso... Está colgando ahí, ¿qué es? Hay una sombra. Esto va a dar a... Al pasillo. Ah, sí te veo ahí. Sí te veo las piernas. Pero qué tonto eres. Te veo las piernas. ¡Ah! 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 lo de siempre las prisas por matarlo ya estoy harto de matar a estos bichos había dos no te puedes fiar de esta gente y es el otro pájaro ah no solo la cabeza me hace falta que el resto del cuerpo solo es la cabeza y ahora no solo la cabeza no está el cuerpo pero es que por ahí ya no puedo salir pues voy a intentar la 209 por ahí al rollo no mirado algo por aquí es que es raro que no haya nada off puerta que raro que esté cerrada a veces te acercas y no se activa venga 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 no se activa otra vez el truco de me escondo detrás a lo mejor este no me ataca yo creo que este no no y esto es un corazón trozo deformado de figura tiene pinta de un corazón esto tiene que ver con el pato o un disney combinar o si y de repente ha aparecido algún bicho por aquí bien ¿dónde estás? prefiero luchar aquí a ver ¿por dónde vas a salir? por este y esto es lo que va a hacer en la habitación en la habitación doties y aquí está la llave esta puerta que tenemos al lado está puesta y aquí va a estar ah no en el minutero ya lo tengo y va a estar no sé lo que va a estar aquí pedazo de agujero enorme para llegar a el primer piso pero antes de bajar me interesaría que no puedo no puedo me interesaría llegar al al reloj pero no puedo llegar voy a tener que llegar a través del primer piso por las escaleras las escaleras que están debajo de la 103 también me gustaría grabar antes de bajar pero bueno tampoco se puede vamos allá venga salta saltar sí qué remedio ¿en por qué esto es tan importante? va va se supone que ahí hay otra puerta pero no sí voy a ir por aquí porque el pasillo parece bueno no sé porque si voy por el otro pasillo puede que que me permita llegar arriba y grabar es lo que quiero quiero grabar pero bueno venga voy a mirar esto 110 cerrada 109 abierta con bicho dentro a su mujer ah pero está al otro lado de un espejo ah no es la niña la del cementerio sí Es easier just to run. Maybe it's all we deserve. We? Me. You. We're all the same. I'm not like you. Are you afraid? I'm sorry. It's okay. Did you find your mother? No. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? Well, I just figured, because this is where you're looking for her, how else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. No, it's okay. I don't know why I think she's here. She... She died three years ago. She's dead? Well, don't worry. I'm not crazy. At least, I don't think so. We have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? I... Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it... I'm not sure what I might do. I don't know. I don't know. I'm sorry. I've been bad. Please don't. I love it. No. I love it. I like it. I love it. I love it. No. I love it. I love it. llave de la resiliencia digo sin poder cambiar de arma con el con el ratón pues no va a ser un arma y dónde está no es un arma no es un arma, qué pena no se rompe y ahora por el otro lado no queda más remedio que ir por aquí no se puede entrar y eso el cabeza pirámide, no me diga ahora me va a estar persiguiendo por todas partes una S esta es la puerta con la S es que son más cantosos de esta gente a ver, te he visto, te he visto esconderte ahí no sé para qué sirve es ahí donde yo quería entrar ahí es donde están las escaleras ¿y ahora qué? ¿por qué me salían como que no podía entrar hace un momento? ahora sí no tenía que haber atacado tengo que esperar siempre hay que esperar a que ataque no he podido no he podido esquivar y aquí hay otra de las otra de las fotos que tendrá un número detrás 16 tenemos el 4, el 7 y el 16 no tengo ni idea de qué tendrá que ver las fotos con qué puzzle no lo sé bien, ahora estas puertas se podrán abrir desde este lado ¿verdad? y ahora estoy cerca del sitio para grabar bien voy a grabar el primero y tengo vamos a ver objetos clave tengo el minutero ah, pero 7-5 en 5 a ver si la de arriba es la hora voy a poner dos minutos ahí y esta tiene que abrir la H ¿verdad? o la S que está abajo la S la S bueno, aquí no ha cambiado nada queda la puerta con una M ah no, espérate la H ya la había hecho claro, tenía que haber mirado la M no, la S no va a estar abierta bueno, ya que estoy aquí lo voy a mirar pero la S no va a estar abierta es la M ¿por dónde es? ¿por dónde es? yo creo que la S es el final es la última puerta que hay que abrir esta está cerrada es la M por cierto el piano no lo he escrito ahí así que a lo mejor no importa no sirve para nada esto era por dónde ¿se puede romper eso? esa pared y aquí hay otro puzzle luna menos el punto S o el círculo calavera más círculo círculo menos calavera ahora hay que saber qué son cada cosa ah aquí está esta es la calavera vale y de aquí qué número saco pone que es un número estos son los círculos y este a ver y la luna ¿dónde está la luna? hay que contar calavera este es uno el de la derecha es la luna que son dos hay que contar una calavera dos lunas aquí la de la izquierda tiene una dos tres cuatro cinco a ver si hay alguna más por aquí vamos a ver si a la vera es una son dos lunas y círculo cinco entonces luna no me vale porque luna menos círculo me sale negativo entonces no sé a no ser que le dé igual podría ser un cuatro esto puede ser un seis y esto lo pruebo todo entonces está mal lo que he contado está mal ah que aquí hay otro calla calla que aquí hay otro a ver luna son seis son cuatro seis vamos a probar otra vez si luna son seis ahora sí me cuadra pues esto sería un cinco calavera calavera más luna serían siete y círculo menos calavera es cuatro pues puede que falten más a ver si hay más ahí hay otra son dos calaveras entonces sería el de arriba estaría bien teóricamente esto sería uno más y esto sería uno menos tampoco falta algo que me falta otro otro a ver si aquí hay otro hay que apartar esto verdad que hay más por detrás venga son dos lunas más son ocho lunas bueno a ver si ahora sí a ver ocho ocho tres este está bien a ver siete esto es cinco menos dos bien ahora sí eh por dónde se voy la dos cero dos otra vez a meter la mano ahí venga segundero ve había segundo había segundo el cabeza pirámide está ahí si lo veo no puedo escapar tengo que llegar arriba a ver no 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 es aquí me he ido al revés y ahora sí para saber los segundos bueno podría probarlos todos a ver henry teme a scott huirá y se esconderá al oeste huye presto según seguro en el lado opuesto está el lado opuesto de henry verdad podría ser el segundero fuera aquí y ahora está abierta la puerta con la puerta con la S y a través de esa puerta podré entrar en la 103 o en la 105 en la 110 también creo vamos a probar voy a grabar otra vez a ver tú estabas aquí antes no estabas aquí antes ya mirado los zapatos ahora y este puerto tiene que estar abierto el cabeza pirámide está aquí vale espero que no sea eso de tener que estar huyendo constantemente de él porque esto es un rollo sí y ahora qué hago con él qué hago con este huyo de él lo mato lo intento matar gasto todas las balas qué hago contigo es que no sé lo que tengo que hacer y a lo mejor estoy gastando balas tontamente y a ha 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 Ah, bien. Intentando ver, a ver si hay algo que le pueda disparar, algo que se le caiga en la cabeza. O algo que pueda activar para escapar o algo, no sé. ¿Qué ha pasado? Hay que dispararle a esto cuando pase por al lado. A las tuberías de... Eso es lo que le hace daño. No veo, no veo lo que estoy haciendo. No veo. ¡Gracias! Hay que perder el tiempo Y se va O sea, he gastado unas cuantas balas Tontamente, pero no tantas Si hubiera empezado a dispararle Me hubiera malgastado un montón de balas Yo creo que a este bicho no se le puede matar ¿Cuántas balas? Bueno, tengo 113 balas Bueno, 113 Más las 10 que están dentro de la pistola Bueno, al final no ha sido para tanto Ahora salimos No, 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 no Sí, sí, tiene que ser por esta puerta Pero esto sale Al pasillo No, sale fuera Y justamente me dejan Una grabación aquí Eso significa Ah, y no puedo ver los mapas Significa que terminé todo Absolutamente todo lo que había que hacer Dentro de Dentro de aquí Ya no puedo volver Lo hice todo O este juego tenía cosas opcionales Que no hice Primero voy a curarme Ahora estoy ¿Dónde? Ahora debería ir al parque Que para eso estoy aquí Se me abre Un nuevo mapa Tenemos el hospital Arboleda Cine Una bolera Hotel Sí que se ve A través de los cristales Entonces no voy a estar Rompiéndolos todos Primero miro Si hay algo interesante Rompo el cristal No voy a estar hay algo bala esta es la niña que le di una patada a las llaves no si, si dale con el palo en la cabeza hey it was you wasn't it you're the one who stepped on my hand hmm maybe i did what's a little girl like you doing here anyway i don't know what's a big dum-dum like you doing here anyway hey that's not very nice didn't your parents teach you any manners what you got there none of your business you didn't love mary anyway what hey wait how do you know her name what do you think is where I am in the same place, no has changed y esto entra en el parque esta carretera la avenida Nathan está arriba está por ahí esto es mary Patrick Jester hijo de Edward luchó y murió por el pueblo por la libertad y por el futuro de todos nosotros su recuerdo perdura pero su cabeza y sus manos y sus pies no perduran le damos la bienvenida a Silent Hill un plácido pueblecito turístico junto al lago sí plácido pueblecito turístico nos alegramos de que hayas venido no hay mejor lugar que este para dejar de lado tu apretada agenda y disfrutar al fin de unas merecidas vacaciones las hileras de pintores y rústicas casas forman un precioso paisaje montañoso y a medida que el amanecer se torna en crepúsculo la superficie del lago Toluca resplandece con toda una gama de colores de ensueño Silent Hill te conmoverá y llenará tu corazón de paz tenemos la certeza de que tu estancia aquí será placentera y te dejará recuerdos que permanecerán contigo para siempre yo creo que hay nada más aquí no hay nada más aquí no hay nada más aquí A todos les falta la cabeza, a todas las estatuas. A todos les falta la cabeza, a todas las estatuas. A todos les falta la cabeza, a todas las estatuas. A todos les falta la cabeza, a todas las estatuas. A todos les falta la cabeza, a todas las estatuas. 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 A letra. A todas las estatuas. 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 A diecisacialidad. A todos los números son distintos. Puede ser. Que no sea la respuesta a ningún puzzle. lee sino que sea el número de la foto que haya o ser 20 fotos cada uno esté enumerada sólo sea eso mas o eso? solo una mujer que se mató por un incidente de la la mónica de los lujos bocala muy común qué significa? con la historia, ya sabe? víctima de persecución por algo Jenny Carroll vivió con orgullo y honor lo que ocurrió aquí nunca debe olvidarse pone civilians se lee bien por los milicianos es lo que pone ahí Jennifer Carroll no sé por qué lo están tapando por eso se lee bien creo que pone civilians pero Jennifer sí o milician, no sé lo que ponía un baño ahora cerrado ya aquí want to take a breather what? no, I just sorry, I'm just a bit preoccupied it's fine you know, if there's anything you want to talk about anything at all no let's just keep moving bueno, no sé si me ha faltado algo pues nada, seguimos no sé no! no! i no! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No están llegando aquí No hay razón Es el camino malo ¿Y si sigo por la avenida Nathan? A ver, ¿hasta dónde me lleva? Bueno, he entrado en el hotel Pero no quería entrar No, 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 no Just curious I'm not sure I want to talk about it Oh, come on You said you look alike At least give me something Well, she, uh She like to play the piano I'm not sure if you're really that much alike Oh, no te atrojo como el peón de la tienda. Vamos a ir. Claro, James. Es que me da miedo que es por aquí, por donde tendremos que ir después de lo que pase en el motel. Será por aquí. No hay otro camino. Sí, lo sé. Venga, vamos al motel. Ya después miraré toda esta parte, espero. No creo que hayan hecho toda esta zona para luego no poder examinarla. Es que se atascó. De repente. No había entrado antes. Vamos a ir en medio. No hay otro camino. No hay otro camino. Aquí se puede grabar ¿Te voy a mirar por aquí? Pues lo que hay que hacer es abrir esa puerta Sí Bueno, lo que voy a hacer es grabar Y lo voy a dejar aquí Así que hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!